Esta noche será Hamlet, de William Shakespeare, estrenada el año pasado por el elenco del Teatro Municipal General San Martín. Aquí volveremos a ver a ese elenco que, por supuesto, cuenta con Alfredo Halcón como actor invitado, la consagrada figura de Alfredo Halcón, en el papel de Hamlet. Hamlet nos hablará de la dignidad del hombre, de la justicia, del amor y de la verdad. Único camino hacia la libertad. Señoras, señores, buenas noches y, para Hamlet, buenas noches, dulce príncipe. Que los actores representen una escena parecida a la muerte de mi padre y a la desgracia de Dinamarca. Observaré el rostro de mi tío. Bastará un sobresalto para que sepa a qué atenerme. El drama será el lazo donde caerá la conciencia del rey.